Saturación de supermercados. Esta aplicación está destinada al control de grandes aglomeraciones en los supermercados de una zona, pueblo o municipio. Permite que cualquier usuario o gestor edite los datos y se muestren en un mapa para los usuarios sólo con los datos que se quiera. Nos permite actualizar la saturación de gente dentro de un supermercado, así como la ubicación, aforo y otros datos de interés para los usuarios. La edición es sencilla y automáticamente tenemos las actualizaciones en todos los mapas y visores que tengan nuestra capa de supermercados. Además, se puede permitir al usuario la búsqueda de supermercados cercanos cuya saturación no sea alta, así como las de rutas más cortas hasta el supermercado seleccionado.